Inmenso 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 Si Enmenso Inmenso 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 Cariño lindo, ¿quién te puso en mi camino para que así yo te quiera? Inmensamente me ha tocado enamorarme Que vivo soñando en una esfera Irremediable de ilusiones candorosas E ilusiones tan hermosas que lentamente me queman Resisto el dolor de la traición El desengaño de la burla y de la espera Me conformo a darte lo que sea mío No importa si en el vacío mi alma solita se queda No sé lo que voy a hacer si te quiero a mi manera Que parece una locura y a mi vida se la lleva En un vendaval de amor que ya no tiene fronteras Cariño lindo, ¿quién te puso en mi camino para que así yo te quiera? No sé lo que voy a hacer si te quiero a mi manera Que parece una locura y a mi vida se la lleva En un vendaval de amor que ya no tiene fronteras Cariño lindo, ¿quién te puso en mi camino para que así yo te quiera?